La directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Inchaustegui, habló de la participación de este sector en la política. ¿Qué hace falta implementar en las políticas públicas de nuestro país, de nuestra ciudad, para asegurar la igualdad de género, la integridad física de las mujeres y la toma de decisiones, que las mujeres se empoderen y sean dueñas de su propia vida? Yo creo que una cosa que hace mucha falta es como impulsar más el cambio cultural en las relaciones de género, impulsar más la cultura del respeto, del reconocimiento de toda la población, incluyendo las mujeres, pero fundamentalmente de los varones respecto al derecho de la autonomía femenina, de respetar sus decisiones y de valorar sus opiniones, que a veces esto no se da. Y este cambio cultural, como comentábamos, debe ser una tarea de la sociedad, del gobierno, de los padres de familia, de las escuelas, porque estoy convencida, y estamos convencidas en el Instituto de las Mujeres del Instituto Federal, que un cambio de esta naturaleza convertiría a la sociedad mexicana, la capital del país concretamente, no solamente en una sociedad igualitaria, sino respetuosa, tolerante, más civilizada, más civilizada, porque el grado de civilización y de desarrollo de una sociedad, de cualquiera, está el termómetro, mejor es el estatus y el respeto que tienen sus mujeres, el desarrollo que tienen sus mujeres y las relaciones igualitarias y respetuosas que hay entre mujeres.